¡Hola a todos! ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que no tengo mesa, pero no pasa nada porque tenemos unos cubos con imanes de neodimio. A ver, ya tengo algunos, pero ¿qué pensabais? ¿Que me iba a conformar con tres o cuatro? No, 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 no. Hay unas versiones increíbles y me las tenía que comprar, ¿vale? Recordemos, en primer lugar, rápidamente, este fue el primero, el que lo comenzó todo, ¿vale? La subcolección de cubos con imanes, por si alguien no lo ha visto todavía, ¿vale? Simplemente son cubos en los que el diseñador hace unos agujeritos, daditos en este caso, ¿no? Son dados. Le pone un imán de neodimio en todas las piezas y luego el cubo simplemente está hecho con imanes, ¿vale? Gira perfectamente, sobre todo el de tres niveles. Para mí, un sueño hecho realidad. Cuando pasaron unos meses, encontré esta versión, ¿vale? Y no me pude resistir, ¿por qué? Porque, vamos a ver, está hecha de madera. Madera, ligeramente redondeada, cubos de Rubik, imanes, o sea, ¿estamos locos o qué pasa? No me pude resistir. Mucho más ligera, gira todavía mejor, bueno, una auténtica locura. Pero, no paran de aparecer cubos en esa página. Y claro, el que voy a mostrar ahora es el imprescindible. Aquí está, ¿veis? ¿Por qué? Porque este, vale, porque los otros son dados. No tienen stickers. Yo quería uno con stickers, ¿no? Como un cubo de Rubik normal, tradicional, ¿no? Esto como regresar a la esencia, ¿no? Y aquí tenemos stickers, además así, ligeramente redondeados, pero no pasa nada porque el sticker se adapta perfectamente a la forma del dado, ¿vale? Y todavía gira mejor que las primeras versiones. No sé si es que ahora ha cambiado de imanes, pone otros, pero fijaos, el acabado es súper limpio y puro. Ah, bueno, aquí veis magneticcube.com, dejo un link, por supuesto. Por cierto, si usáis el código de descuento de Mao Isha, tenéis 5 dólares, o sea, tenéis... Os sale 5 dólares más barato, ¿vale? Tampoco es una locura, pero bueno, mejor que nada. Yo, de hecho, este me lo compré con mi propio código porque me apetecía, ¿vale? Fijaos qué locura, ¿eh? El giro, impecable, pero todavía tengo más sorpresas, hombre, ¿qué os pensabais? Giro sin problema, obviamente, como digo siempre, en estos cubos tampoco puedes hacer velocidad porque se te salen las piezas, ¿no? Pero bueno, cuidado porque puedes girar bastante rápido, ¿eh? Es una auténtica locura, me encanta, ¿vale? Y además este, al tener los stickers, ¿no? Ya sabéis, es como más puro todavía, ¿no? Súper puro. Y hay otras versiones por ahí, a ver si para ya, porque me las voy a acabar... acabar, ¿qué? A la Uber, bar, no. Me las voy a terminar comprando todas, ¿no? ¿Estáis preparados para lo que voy a mostrar ahora? O sea, yo ya lo advertí. La versión de 4 niveles no la tenía porque tenía la de 5, pero no la de 4. ¿Por qué? Me compré primero la de 5 porque la de 5, como tiene centro de rotación, el giro es más claro, ¿no? Más limpio. En la de 4, ¿qué pasa? ¿Cómo ponemos los imanes? Vale, esto es una cuestión complicada. Obviamente el giro no es igual de limpio y de puro, ¿por qué? Porque no tienes un centro de rotación claro. Entonces, fijaos, vamos a ver cómo tenemos... No, yo quiero ver esta cara. La cara externa, fijaos, tiene solo un imán, ¿no? En el centro. Pero si nos vamos a las de dentro, fijaos qué geometría tan caprichosa, ¿no? Tenemos 2 en las esquinas, en esta posición, 2 así, y luego 1, 1, 1, 1. Como ya había comentado en el vídeo del cubo de 5 niveles, puede ser que no exista solución para una determinada geometría de imanes. Vale, por ejemplo, si solo hubiésemos puesto un imán en cada cara, pues tal vez no es posible construir el cubo, porque por problemas de polo norte, polo sur, no sé qué, no sé cuánto, no puedes. Entonces tienes que hacer un estudio previo de cómo voy a colocar los imanes y ver si es consistente tu resultado, ¿no? O sea, para ver si puedes hacer las cosas. Una cosa curiosa en este cubo, se acabaron los problemas de paridad. ¿Estás cansado de que en el cubo de 4 niveles tengas todo resuelto? Menos 2 aristas... Vamos a sacar estas dos. Menos 2 aristas... No. Y una arista volteada. Esta situación, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Lloras un poco? No, hombre, no. Simplemente haces así. Así. Y aquí no ha pasado nada. O si quieres rotar una esquina. Para... Yo qué sé, para entretenerte. No, pero la verdad es que esta versión de 4 niveles está muy bien. Vale, el giro. La voy a deshacer. Como dije antes, no es igual de cómodo que... O sea, si os queréis comprar una, no tenéis ninguna. Yo porque ya estoy pervertido mentalmente. Os podéis comprar... Os recomiendo, sin duda alguna, la de 3 niveles. Vale. La de 4, pues como veis, vale, el giro. Hay que hacer así. Y siempre tiene como ligeros desfases, ¿no? Se va como para adelante, para atrás. ¿Por qué? Porque no es... No tiene un centro, ¿vale? Claro. En la de 5 niveles, sin embargo, va muy bien. Y esta es mucho más ligera que la de versión de 5 niveles. Porque la de 5 niveles pesa tanto que ya resulta hasta incómoda, ¿no? Pero esta, al ser maderita... Maderita buena, ¿eh? De la buena. ¿Veis? No, se nota. Ahí está. Madera de acacia. Siempre que hago una casa en... En Minecraft uso madera de acacia porque es así, de un color como bonito, ¿no? Yo que sé. ¿Qué queréis que os diga? Y en estas versiones, claro, como tenemos dados, cuidado porque los centros pueden tener orientación, ¿vale? Estas piezas tienen orientación. El 6, el 4 no, pero el 6 puede estar así o asá, ¿no? Ya lo veis. Bueno, quería mostrar esta versión de 4 niveles porque es algo nuevo. Y la de 3 niveles con stickers. Pero, para despedirme, voy a mostrar todas las versiones magnéticas que tengo. Porque al final, con la tontería, ya empiezo a tener bastantes. Todo es culpa del cubo pez, ya sabéis, ¿no? Bueno, tenemos la de 4 niveles que acabo de mostrar. La de 5, por favor, ¿qué es esto? ¿Quién es este animal? Luego tenemos 3 de 3 niveles. La primera negra, la de madera porque es de madera. Y la de colores porque es de colores, ¿no? Siempre hay que tener una excusa para todo, ¿no? Porque, yo que sé, cada uno justifica sus compras como le da la gana. Son imprescindibles todas. Todas, la de 2 niveles. Azul no me termina de convencer, así que terminaré comprándome una negra o de pegatinas. Y esta, 3-3-1, ¿vale? Muy simpática. Tienen, ofertan un tipo más de versión, que es el cuboide 3-3-2, pero no me lo compré todavía por los problemas de rotación, ¿vale? Porque por los laterales, como no hay centro, tampoco gira muy bien, ¿no? Y me da un poco de pereza. Fijaos. Pero bueno, ya sabéis que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Qué locura de construcción, ¿no? Bueno, pues aquí les damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Al final ya estamos con 7. Es que, en fin, me liáis porque me decís, claro, cómprate esto, cómprate lo otro. Y yo, claro, os hago caso porque no tengo fuerza de voluntad y esto no puede ser. Bueno, cubo-pez. Ponte encima de la de 5 niveles. Ahí está. Y despide el vídeo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, ¿qué pasa? Nos vemos en otro.